A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Miguel Ángel, ¿presenta los ingredientes de la receta? Pues son tremendamente sencillos. Borraja, que hemos pelado ya, patatas, jamón, ajo, pimentón dulce, sal y harina, y huevo duro. Hemos cocido ya, ahora nos va a explicar cómo va a hacer la patata, la hemos puesto ya por tiempos para tener la patata y la verdura cocida. Entonces, si te parece, nos... Es muy sencillo, la borraja, todo el mundo habrá pelado borraja, se trocea, la hemos pelado ya, se trocea, y se mete... Yo normalmente cocino con olla express, con agua, con una olla normal, tarda más tiempo, yo con una olla express en 4 o 5 minutos está perfectamente. Y luego, ¿qué hago también con la patata? Es cortar primero un trocito, para no llevarme un dedo, así tengo la base perfectamente de la patata cogida, y los dedos siempre hacia adentro, y corto. Eso se ve ahí práctica, ¿eh? Y luego, una vez cortada la patata, una vez pelada la borraja y el agua caliente, todo directamente a la olla. Ya digo, yo en olla express, lo que hemos hecho hoy es una olla normal con agua, y un puntito de sal, y se deja ahí hasta que se haga perfectamente. Y luego empezamos ya a preparar lo que va a ser la base de la receta del guiso. Entonces ponemos aceite. Esta olla va a ser ya la de presentación, por lo tanto, los ingredientes quedarán ya en la olla sin ningún problema. Está hecha la borraja y está hecha la patata, está además perfectamente hecha. Ahora lo que nos falta ya es poner aceite a calentar, y empezamos a poner lo que va a ser el sofrito. Hemos cortado ya un poquito de jamón a tacos, y lo tenemos ya cortado, ya veremos a ver la cantidad, y si nos faltará cortaremos más. Y tenemos los ajos, que lo que vamos a hacer, en vez de trocearlos, porque se queman mucho, lo que vamos a hacer es... Machacarlos. Efectivamente. Tranquilo, yo te lo hago. Cuidado. Lo que vamos a hacer es machacarlos, sin más, para que se frían con peladura y con todo. Bueno, tenemos ya... Vamos, bájale un poquito de peso al fuego, que no le peguemos fuego y valga la redundancia. Echamos el jamón en taquitos. A esto le echamos un puntito de sal, pero ojo que es jamón, y por lo tanto, poquita, sin más. ¿Vale? Y ahora cogemos harina, que la tenemos aquí, y espesamos todo este tinglao. Ahí. Y ahora echaremos caldo de la borraja, que lo tengo yo aquí guardado. Efectivamente. Pero bueno, ¿el pimentón cuando lo echas ahora o luego con el caldo? No, luego. Pues entonces lo que nos queda es, con el sofrito que hemos hecho, le echamos el caldo que sale de la borraja, un poquito solo. Tampoco hay que echar mucho. Esto nos ayuda a que nos engorde la... Efectivamente. Es un poquito. Un poquito de salsa, ¿verdad? Para hacer salsa, porque luego el plato lo coges con pala y revuelves todo, y queda una salsa perfecta. Claro. Bueno, echamos ya la... Y entonces ahora ya, simplemente, con una pala que la llevas tú, vamos poniendo todo encima del plato. Son borraja, jamón, aceite, huevos, patatas, ajos, harina, sal y pimentón dulce. Se hierve la patata y la borraja. En una sartén, en paralelo, se prepara un sofrito de ajos con tacos de jamón y con un poquito de harina para espesar. Cuando todo esto está hecho el hervido ya, se pasa un poquito de caldo al sofrito que hemos hecho con patata, con el jamón, y se deja cocer todo durante un par de minutos, dos o tres minutos. Finalmente, se añaden los huevos duros encima y se le echa pimentón dulce. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay.